Definición de hombre según la ciencia. Hombre, ser vivo, que tiene capacidad de razonar, hablar y fabricar objetos que le son útiles. Desde el punto de vista zoológico, es un animal mamífero de orden de los primates, suborden de los antropoides, género homo y especie homo sapiens. Pero, ¿realmente qué es ser hombre? Manes, el podcast. Durante los próximos minutos, cuatro hombres revelarán los secretos más bien guardados de esta raza humana, que tiene mucho que contar. ¿Pero quiénes son estos manes? Juan Pablo Llano El Gato Arce El Gato Arce Kiko Ávila Kiko Ávila Y José Miguel Sánchez José Miguel Sánchez Todo lo que nosotras queremos saber de los hombres está aquí. Ellos son Manes, el podcast. El podcast. Vamos, arrancamos. Hola, 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 hola. Volvimos, volvimos, volvimos. Ey, 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 ey. ¿Cómo están? ¿Qué más? ¿Bien o no? ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a esto que se llama Manes, el podcast. Como siempre, todos los viernes, aquí estamos acompañándolos con Pablo Llano, el Gato Arce, ya voy a invitar por aquí mis amigos, Kiko Ávila y José Miguel Sánchez. Hola, José Miguel. Bienvenida. ¿Qué más, muchachos? Bien o no. Hola, Kiko. Hola, Gato. ¿Cómo están? Un abrazo, muchachos. Un abrazo, Kiko Ávila. Uy, me siento bien. Una semana movida, una semana movida aquí en Miami con el tema del huracán. Una semana movida con gente que estuvo viajando y le dio dolor de muela. Una semana movida con gente que estuvo trabajando toda la semana para hacerse millonaria. La muela podrida. La muela podrida. Una semana movida con gente que estuvo por allá pagando para que lo espantaran. Oiga, y ese efecto de uno ya estar superando el dolor y los amigos le recuerdan el dolor, entonces me empezó a doler otra vez. Gracias. No, pero nadie ha dicho nada y el dolor es suyo. ¿Por qué no? El dolor es personal. Bueno, les cuento pues que estuve por allá. Afortunadamente me empezó a doler esa. Todos tenemos una muela de gamín y afortunadamente ese dolor de la muela de gamín me empezó a doler en Colombia. Porque ustedes saben que aquí en la Florida, aquí en los Estados Unidos, cualquier media calcita vale mil dólares, mil quinientos dólares. Afortunadamente ya tema superado. Por favor, no hablemos más de eso porque me empieza a doler otra vez. Por eso es que hay que asegurarse. Hay que asegurarse. Hay que asegurarse. Vale, perfecto. Y recordemos que para los mejores seguros está Global. Bueno, vamos. Continuamos. Venga, venga, venga. A usted le dolió mucho y eso yo creo que en algún momento le... Vamos a hablar del machito, del machito macho. Machito macho. En algún momento ese dolor le recordó su lado femenino. Sí, y ese es el tema de hoy. Vamos a estar hablando acerca de esa parte femenina que muchos hombres la tenemos muy despierta y hay otros que no. Hay otros que piensan que, por ejemplo, echarse cremitas en la noche, ay no, pero que se verá flor. Pero es que hay que ir más a fondo con eso, José. Mire, hay un tema y es que yo considero, Juan Pablo Llano, yo considero que el lado femenino del hombre tiene que estar despierto porque eso nos genera mejor interacción con las mujeres. Cuando somos totalmente radicales a apagar nuestro lado femenino, vamos a cerrar la puerta hacia ellas y vamos a tener problemas. ¿Qué pasa? Que cuando uno dice, no, yo tengo el lado femenino despierto, lo primero que aparece es la gente así, a decirle uno, ay... ¿Será flor? ¿Será flor? Ay... Hola, gordo. No estamos hablando de eso. Es otra cosa el metrosexualismo. Olis, porque están perdidos. Otra cosa es el metrosexualismo, el exceso de vainas estéticas que... Está bien el que lo quiera tener, pero otra cosa es, vamos a hablar, vamos a ir a fondo. Vamos a hablar del lado femenino de la personalidad, del hombre. Vamos a fondo, a fondo. De cómo activamos esa parte femenina para poder entrar en... ¿Cómo lo decimos? Entrar en resonancia. Sí. Poder tener una buena relación con nuestras mujeres, porque si somos netamente hombres, no vamos a entender muchas cosas de ellas. Así como ellas también tienen que tener un lado masculino, pero como somos manes, vamos a hablar de nuestro lado femenino. Es que tocaste un punto importante, a ver, que quede claro para todos los que están en este momento escuchando este podcast y las mujeres que también nos están escuchando, porque la mayor audiencia la tenemos en la parte femenina. Todos los hombres tenemos un lado femenino, no hay que negarlo, ya es otra cosa si usted se pone pinzas, pero todos los hombres tenemos un lado femenino. Total. Y el lado femenino es fundamental para poder darle un buen trato a la mujer que tenemos al lado. Y eso lo dice él. Gato. Gordo. Vamos a tener un nuevo sonido. Tenemos soniditos, los vamos a sorprender. Por ejemplo, yo, a pesar de mi aspecto físico, que no es el fuerte mío, me echo mis cremitas. Toda la noche me pongo aquí cositas, aquí alrededor de los ojos. Alguien dirá, te mandan marica. No. No, no, no. Yo me echo mis cremitas porque una cosa es el lado femenino y otra cosa es cuidarse. Es que no está mal, no está mal cuidarse, no tiene nada de malo. Lo que pasa es que si seguimos relacionando el cuidarnos, el estar en buen estado, valga la redundancia, en estar en forma, en mantenernos bien físicamente con una homosexualidad, es porque somos obtusos. Nada tiene que ver. Hay gente que es homosexual y no se cuida. Eso no tiene nada que ver la sexualidad con cuidarse o no. Es para nada. Nada tiene que ver. Queremos aclarar que aquí no somos homofóbicos, ni tenemos nada... No me... No falta por ahí el que salga a decir, ay, estos manes están hablando. No, 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 no. Está superado, prueba superado. Tema superado. Kiko, pensativo usted. Sí, estaba pensando... ¿Cuál es tu lado femenino aparte de las nalgas, Kiko? No, estaba pensando que hay varios estudios que intentan ver de dónde viene el lado femenino del hombre. Sí, sí, sí. Desde el cerebro. Sí. Está comprobado que el cerebro humano del hombre y la mujer son lo mismo, son igualitos. Igualitos. No tiene ninguna diferencia. Lo que pasa es que las mujeres utilizan más un hemisferio, que es de la emoción, y el hombre, el otro lado, que es el derecho, que es el de la, digamos, el de la acción. La razón. Entonces, es un tema que, ojo con esto que les voy a decir, está comprobado científicamente, que el lado femenino que tiene un hombre no viene del cerebro, sino desde el ambiente. El ambiente es el que crea el lado femenino del hombre, no el cerebro. No el cerebro. Bueno, hay que aclarar algo, y es que nosotros aquí no somos expertos en nada. No, pero... Nosotros no somos expertos en hablar... Lo que sí somos expertos es en hablar mierda. Eso sí. Pero no somos expertos en nada, y eso es lo que creo que nos hace que haya empatía con las personas que nos están escuchando ahorita, porque como no somos expertos en nada, y ustedes tampoco, o tal vez si algún experto por ahí no está escuchando, pues espero que escuchen nuestra posición frente a lo que creemos que puede ser correcto. Miren, lo que pasa es que yo pienso que nosotros ya estamos bordando los... estamos a punto de llegar a los 50 años. Entonces, nosotros tuvimos esa... Yo no. Esa década de nuestra adolescencia estuvo entre los 80 y 90, y ya bordeando por el 2000. Y esa época nuestra, ese tipo de cosas, pues se veían como mal. Nosotros, o por lo menos en mi caso, yo crecí también en medio de una familia donde había que vestirse de azul, ay, si uno me ponía una blusa rosa, entonces, ay, ay, esa rosa, ¿qué? En fin, no nos dejaron explorar mucho esa parte femenina, que finalmente ya uno crece, dice, hey, hay cosas que me gustan, en el caso, por ejemplo, de las cremas, de cuidarse, de verse uno bien, de estar cuidándose, como debe ser que muchos, para muchos, sería eso algo como afeminado. ¿Por qué? Porque nosotros crecimos, de pronto, una generación donde nuestros papás eran muy rajatabla de, ¿Usted qué está haciendo ahí? ¿Qué es esa música que está escuchando? Lo hablamos en la conferencia de anoche, las creencias, nos metieron unas creencias que nos han ido bloqueando desde lo externo hacia lo interno. El machismo aparece con cosas externas, con cosas tan pendejas y estúpidas como que los hombres no cabemos en la cocina. O no lloran. Los hombres no lloran, los hombres no se ponen rosado, los hombres se tienen que afeitar o se tienen que cortar el pelo. Es que usted, vea, tiene ese pelo largo, parece una niña. Vos tuviste el pelo largo, ¿no? Yo tuve el pelo largo en la adolescencia. Pero yo no parecía una niña a usted, sí. No, no, parecía una bruja además, porque yo tenía un lunar en la nariz, pero el señor lunar, amigos, acá. Pero freneme, freneme, freneme. Aquellos ochenteros saben. Frenen el carro, pero frenen el carro. Y recibí mucho bullying por eso. Pero frenen el carro, no hay nada más, Mareca, que ver a un man en el jean, al frente del espejo tomándose una foto. Es así, olvídate que eso es así. Pero es que eso ya no es ni gay ni maricón, por decir así la palabra. Es un tema hedonista, es un tema de personas que son narcisistas. Narcista, narcisista. Y eso no va ni si eres machote o eres afeminado, o si eres hombre o eres mujer. Hay mujeres que también... Porque tú lo haces mucho en el gimnasio, ¿no? No, yo no. No, Esteban, la foto en el espejo no, no, Juan Pablo no. Yo voy a entrenar. Sí, pero yo sí te he visto subiendo cositas ahí en el... No, no, no. Voy a ver, vamos a revisar, Juan Pablo Llano. Cuando yo subo algo, subo para mostrar un tipo de entrenamiento y no más. Pero no para verme que cómo me veo. O sí, o a veces subo eso de motivación. Sí, a veces se vale mirarse al espejo, tomarse una foto, estoy más rayado. ¿Y qué? Es una actitud narcisista, pero eso no discrimina el sexo. Porque hay mujeres que van al gimnasio a no hacer nada y van a tomarse fotos. Ahora, ahora eso no le veo el lado femenino. Eso no tiene nada de femenino, eso es humano. No, no, pero loco, venga, venga. Es humano. Pero fremen ahí el carro, pues, otra vez. A ver, a ver. No me visualizo. No, no hay nada ahí. No me visualizo frente al espejo. O sea, ir, colocarme en el espejo y mirarme y subir una ceja y tácate. Y después colocar bendecido y afortunado. Ah, no, no. Es que también lo que pones ahí, el pie de foto es muy importante. Pero también, miremos el tema, es tan cultural que los hombres de antes usábamos calzoncillo narizón. La tanga, la tanga. Hoy en día nadie se pone eso. El gato sí. Yo siempre, porque todavía narizona. ¿Por qué? ¿Pero con bigote? No, yo soy bulto grande. ¡Ay, María! Es un problema. El problema mío es que yo, de cuerpo, o sea, de cuerpo, soy ese. Y de la bolsa del pantaloncillo XL. Pero usted es pura hueva y por lo menos. Ese ha sido el problema mío. Ese ha sido el lío mío. Pero, mire, sí desapareció la tanga. La tanga desapareció. La tanga desapareció. Ahora nos ponemos el pantaloncillo largo. Pero venga. Hay una foto de Juan Pablo. La foto mía en tanga brasilera. Voy a compartirla, está por acá. No existe, no existe. Pero, Juan. Eso está sumido, no pasa nada. ¿En qué año fue eso? ¿En qué año fue que hiciste parte de esa imagen? ¿Aún la usas? No, no, yo no la usé. Yo la usé para esa foto. ¿Y te daño? Eso está allá, hermano. Yo no sé cómo es. Pero además también hay algo que el uso de tanga en Arizona, en los hombres, ha bajado. Porque en algún momento vi como un estudio en el cual cuando andamos con el bulluco muy apretado, más adelante tendremos problemas de próstata. Entonces, por eso es importante andar con el boxer suelto. Hay que encontrar el punto medio y ahí sí que te contradigo. El boxer suelto puede producir varicocelles y puede producir problemas grandes. Nos estamos desviando del tema. Bueno, pero es un tip saludable. Un tip saludable. Hay que encontrar el pantaloncillo indicado para que le mantenga el mercado ajustado. Porque aparecen problemas si usted anda muy suelto o si anda demasiado apretado. Pero vamos al otro punto también. Se dice, por recomendación de los urólogos, que es importante hacer pipí sentado. Sí, señor. Y los hombres creen que hacer pipí sentado es un lado femenino. Es un lado femenino. Y para nada es un lado femenino. Yo hago pipí sentado. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Uh, llevo ya muchos años. Es recomendación urológica hacer pipí sentado porque eso evita la inflamación de la próstata. Es una de las cosas más importantes para usted. Es que no le veo, no le veo, es que yo no hago porque la gente me diga. Yo tengo que encontrar el, ¿por qué? Una explicación, ¿cuál es? Pero el urólogo lo dice. La explicación de urinar sentado es que evita la inflamación de la próstata. ¿Por qué? Porque se relajan los músculos pélvicos. ¿Y para uno? Para orinar, no. Ah, hubo un silencio en la sala. Ahora, algunos piensan que cuando ingresan a hacer pipí y se escucha el chorro, son más fuertes. ¡Más baronil! ¡Más baronil! ¡Más baronil! ¡Más baronil! ¡No necesario! Y cuando usted va a una discoteca, porque usted va a una discoteca, orina sentado, no creo. No puede, no puede. Pero oigan, pero oigan. Pero no pueden negar. No puede negar. Por ejemplo. Hay momentos. Por ejemplo, está usted en una reunión con amigas. O sea, esto puede pasar en el colegio. Fueron a hacer tareas a la casa de una amiga. O sea, usted entra al baño. La amiga está buena. La amiga está buena. Sí, las amigas son compañeras de la universidad del colegio. Y estamos haciendo todas tareas ahí en la sala. Y yo le digo, eh, voy a entrar al baño. Usted trata que eso suene poderoso. Por ejemplo, el gato se subiría en un... No, porque se van a pensar que uno está tirando unos peditos. Pero es que eso va de acuerdo a la altura también. Sí, también. Sí, pues hay gente que le tocaría subirse en un banquito para que sonara más. Es mío traquea. Pero es mío traquea. Pero dentro de la psiquis nuestra, eso es algo como empoderamiento también. Venga, que esto no puede sonar como un chorrito. No, que esto suene como que... Pero entonces uno ha entrado y le decía, oiga, ¿usted está bañando o está miando? Eso es. Pero entonces si uno necesita que suene duro, entonces cuando las mujeres entran y suenan... Serán muy machas. No se imagina que son... Que hay buena presión ahí. O sea, que hay una... Venga, venga, venga. Tampoco utilizado. Ubiquémonos, ubiquémonos. El lado femenino del hombre. Vamos a ese punto. A ver, Juanpa. Porque es importante... Juanpa, usted, ¿cuál es su lado femenino? Mira, es que nos estamos yendo a lo físico, nos estamos yendo a lo estético, nos estamos yendo a lo externo. Y hay otras cosas. Esas partes externas es lo que ha llevado a cohibir la parte interna. Esas creencias externas nos llevan a cohibir lo interno. Creo que tiene que ir más con la forma de ver la vida, con la forma de expresar los sentimientos, con la forma de entender los sentimientos de las mujeres. Es ahí donde tiene que estar activa la parte femenina del hombre. Dígame si me equivoco o no. No, no, pero... Tenemos que tener la capacidad de entender, o sea, si somos netamente masculinos o ellas son netamente femeninas, no van a entender los mundos del otro. Es más fácil, si yo... A ver. Pero entonces sucedería algo, Juanpa. Ninguno de nosotros aquí me estrua. Ninguno me estrua. A ese punto. Pero, pero, yo sí he notado que... Yo me pongo en los calzones. Un amigo mío ha orinado a sangre, ¿eso vale? Sí, tenía un problema de vejiga, brother. Pero venga, 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 Juanpa. Me parece interesantísimo lo que acabas de tocar porque si nosotros tenemos un lado femenino, tendríamos que entender cuando nuestras mujeres nos dicen, hoy no puedo. Y hay que entenderlo. Porque tengo el periodo. Y hay que entenderlo. No, ay, man, es que se enojan. Es que están... Es que yo no tengo ningún lío con eso. Para ellas es incómodo. Para ellas es incómodo. Hay formas de solucionar. Para algunas. Para algunas, para no todas. Eso lo hablaremos más adelante, experiencias vividas con respecto a eso. Pero, pero, hermano, es que uno no está en la posición de obligar a ninguna mujer, así sea su esposa, a tener sexo con ella. Pero no me respondiste, ¿cuál es el lado femenino de Juan Pablo Llano? Hermano, yo tengo varios lados femeninos, muchos lados femeninos. Yo soy una persona que comprende mucho a mi mujer y me pongo en su posición de mujer. Respecto a las emociones, respecto a la forma de ver la vida, respecto a la forma de entender muchas cosas. Ahí va mucho mi lado femenino. Y si vamos a hablar de la parte estética, pues entonces será muy femenino porque yo me cuido. No soy, no llego a ser metrosexual, pero yo soy un man que me gusta cuidarme. Pero yo vuelvo y digo, eso no tiene nada de femenino o de masculino. Gracias. Ok, adelante. Se está pegando mucho en mí. Sigue, amigo. Asistente. José, ¿cuál es un lado femenino? Mire, yo soy muy llorón. Y eso de que las mujeres, las mujeres son de sentimientos. Las mujeres son mucho más. ¿Es femenino o es masculino ser llorón? Eso es muy femenino. Pero ahí mismo estamos embarrando. No, 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 pero espérate. Eso es del ser humano. No, 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 pero ustedes tienen que tener en cuenta que nosotros venimos con unas presets. Creencias. Creencias también, pero también es algo que viene dentro de nuestra genética. Nosotros fuimos cazadores, nosotros somos los proveedores, nosotros no nos podíamos quedar ahí. Pero hace 20 mil años. Hace 20 mil años, pero ese gen aún se mantiene ahí. Nos cuesta más llorar entonces. Claro, es un poco más complicado para nosotros llorar. Por encima que digan que los niños no lloran, los hombres no lloran. Obviamente si lloramos. Hay otros que lloran más. Yo soy muy llorón. O sea, yo soy demasiado sensible como... Ah, no eres llorón, eres sensible. Bueno, sí, pero lloro. O sea, yo veo una situación o me veo una película o veo una escena, ya sea un niño en la calle o algo así. O sea, eso me pega muchísimo. Que más de un amigo me habrá dicho, eh, pero eso llorón. Y ahí es donde viene la pregunta. Eso es algo muy, muy, muy femenino. Que él sea sensible y llorón, ¿lo hace tener un lado femenino? Yo diría que sí. Sí, porque miren, la creación... Depende de cómo llore. Yo lloro muy tierno, yo lloro muy tierno. A nosotros nos criaron con el rollo aquel de que los hombres no lloran. Es que es un tema cultural, te digo. Instalada, es una creencia instalada. Pero es que a esto vamos. Es que hay una gran diferencia entre tener claro nuestro lado femenino y cómo manejarlo y cómo expresarlo en la forma como lo hacemos. Una cosa es ser consciente de que todo ser humano tiene un lado masculino y un lado femenino más potencializado que el otro, en el caso de las mujeres y los hombres. Y otra cosa es relacionarlo a la sexualidad. Hay hombres que tienen muy alto el lado femenino, entonces ya su sexualidad se va hacia lo femenino y le aparece la homosexualidad. Yo no soy de acuerdo. Pero las emociones, las emociones, es un tema que son de seres humanos. Yo no estoy de acuerdo. Más fuertes en un género que en el otro, en la forma de recibirlas o de expresarlas. Creo que las mujeres tienen más libertad, pero vuelvo y yo estoy de acuerdo con Kiko, por cosas instaladas, por presets. Como decía... ¿Saben qué decía Rousseau? Son presets, pero... Creo que vamos a tener que ponernos a invitar a este especialista a este... ¿Saben qué decía Rousseau? No, no, yo me estoy viendo en problemas. ¿Te acuerdas de Rousseau? Rechando yo mismo. ¿Te acuerdas de Rousseau? ¿Sabes qué decía Rousseau? Saliendo bien rosado hoy. Decime, ¿qué decía? Rousseau decía que el hombre nace bueno, impermeable. ¿Y qué pasaba? La sociedad lo corrompe. No, es que es un tema netamente de ambiente. Total. No hay lado femenino, no hay lado masculino. El ser, cualquier ser humano, sea hombre, esa mujer tiene derecho a llorar, tiene derecho a sufrir, tiene derecho a ser fuerte. Eso que dicen que la mujer tiene... Eso sí puede ser un tema físico y digamos de molde genético. Ajá. Tiene el umbral del dolor más... Total. Ahí sí, ahí sí. ¿Ustedes quieren valorar a sus mujeres? Entren al parto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Yo entré y fue horrible. No. Entren. Ahí me desmayo. No, no solamente hay mujeres que, reitero, con lo de su periodo sufren terriblemente porque tienen unas enfermedades que van acomodadas a esa parte, como la endometriosis, la... Bueno, amiosis creo que se llama la otra, no lo recuerdo bien, pero sufren terriblemente. Pero bueno, aquí vamos a lo otro, aquí vamos a lo otro. Los hombres, a los hombres no nos duele. Los hombres somos machos. A los hombres no nos duele. ¿Todo bien? ¿Habrá algo más horrible que un dolor de huevas? Sí, horrible. Uy, no, eso es horrible. Y un dolor de pelotas es una cosa brutal. ¿Brutal? Eso es horrible. Eso es como un no sé qué, un no sé dónde. Por eso cuando su mujer se esté quejando por un cólico, usted piensa en un color de huevas. ¿Piens en ella? ¿Piens en ella? ¿Piens en ella? ¿Sí o no? Es que de verdad, o sea... Si su mujer le dice, mi amor, tengo un cólico horrible, no me puedo mover, no sé, que usted inmediatamente diga, usted no es capaz de entender eso desde el lado femenino, piensa en su lado masculino y digo, eso es como un dolor de huevas. Pero mira, Kiko, que yo comparto una parte tuya, pero hay otra que florece, sobre todo cuando uno tiene hijas mujeres, florece un lado femenino muy marcado en el hombre, porque empieza uno, lo que uno no entiende de su esposa normalmente lo empieza a entender en sus hijos. Ajá, claro, porque hay sus hijas. Y aparte porque tiene un sentimiento diferente. Correcto. Yo lo que opino es que no hay lado femenino ni masculino. Yo, yo, yo. ¿Cuál podría ser tu lado femenino? Realmente son emociones cohibidas y marcadas por las creencias. Yo fui, yo fui, yo fui, mi papá era policía, mi papá me decía, cuando me puse mis primeros aretes, eso es de maricas. ¡Mamacita! Al que le rompen la oreja. Cuando me puse mis primeros orejas. Le rompen el orteño. Al que le rompen la oreja. Le rompen el orteño. Así, así decía mi papá, mi papá me decía, no, que yo, yo usaba, usaba por ejemplo jean roto, eso es de maricas. Usaba cualquier cosa, era de maricas, entonces. Todo, todo, todo. Era cultural, no era lado femenino. Yo sigo pensando que no hay lado femenino y masculino, sino que simplemente somos formados diferentes. Por ejemplo, yo no creo que un coreano de Corea del Norte tenga un lado femenino, porque lo crearon literal como un robot. Sí. O un ruso. O por lo menos no es lo mismo. Usted compare una rusa con una latina, es totalmente diferente. Ah, bueno, pero Corea del sur. Del norte, del norte. Del norte. Ah, sí, porque el sur, inclusive la masculinidad de Corea del norte, es muy femenina. O sea, en el caso de los BTS, uno dice, bueno, estos son niños o son niñas, y esa es la belleza. Son andrógenos. Son andrógenos, pero las chicas lo ven como lo más masculino del hombre. Inclusive. Pero yo vuelvo, insisto, señores, es que nos estamos yendo a la parte externa. Sí, a la parte física. A la parte física. En mi caso, el lado femenino del hombre, ¿qué tenemos que tener nosotros para poder entrar en resonancia con nuestras mujeres? Entenderlas, ser capaces de interpretar sus momentos, sus cosas, para poder ser una buena pareja. Porque es que nosotros muchas veces somos parados. Y no, yo soy hombre, las cosas son así, es como yo diga, y así se hace, y no entendemos. Y entramos en ese punto en el que por esas creencias y por esa cantidad de pendejadas que nos enseñaron, no somos capaces de entenderlas a ellas. Y eso es lo que muchas veces genera, y aquí voy yo al punto, cuando la gente pregunta, oiga, ¿usted cómo hace para durar tanto? ¿Usted por qué le dura tanto una relación? ¿Usted por qué se la lleva también con su esposa? Ah, ¿usted sabe por qué? La entiende. Porque la entiendo. ¿Y cómo hago para entenderla? Despertando ese lado femenino. ¡Ah! Es más, últimamente, últimamente lo notamos que... Juanpa acaba de decir algo importantísimo, es el tema de las creencias. A mi hija de dos años, yo no permito que le iban a jugar ni con ollitas, ni con escobitas, ni con esas maricadas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que uno piensa que la mujer es para barrer, para trapear, para hacer oficio, Es como cuando le decían, ay, la niña está jugando también. El tema, ay, véalo, ahí está jugando el niño con la escoba. ¡Ay! ¿Qué es esa estupidez? Todos hacemos en la casa, es una labor de todos. Ok, pero... Pero mira, Kiko, que hay algo que sí está claro. Las niñas te piden automáticamente una muñeca. Sí. Ella no te pide, papi. Un instinto maternal. ¡Cómprame un carro, cómprame un carro, cómprame! No, ellas te piden... O sea, estoy hablando del carro de juguete, ¿no? Ellas te piden una muñeca y te piden el vestuario para vestir la muñeca, porque ahora las muñecas traen... Sí. O sea, ahora es un hijo. Sí. Hay que comprarle vestuario, ropa para dormir, la casa, en todo. Y ellas te piden eso. Y los hombrecitos, los machitos, te piden el balón, te piden... ¿A usted nunca... ¿Usted está seguro de eso? Bueno, creo, no sé. ¿Crees? Pero no tengo hijos hombres. No, yo tengo hijos hombres. No visualizo a mi hijo si lo tuviera diciendo... También te piden una muñeca. ¿En serio? Obvio, obvio, obvio. Pero lo lógico... Pero atención, yo tengo hijo varón de 20 años y tengo una niña adolescente de 17 años. Mi hijo pidió un balón, no pidió carros, ¿no? Pero si hay un preset, o sea, el niño viene con ese afán de jugar con G.A. Joe, de jugar con He-Man, de jugar con muñecos articulados y que la pelea... No todos, no, eso no quiere decir que es la regla, pero... Pero si usted lo programa. Pero si usted lo programa. Pero es que no viene, él no viene. Yo no viene. ¿Cómo lo vas programando así? ¿Usted qué le empieza a poner desde chiquito a su hijo? G.A. Joe. Sí. El valor, el color. O sea, usted lo hace, obviamente. Y además que... Pero no estoy diciendo que esté mal. O sea, no está mal. Ellos aprenden porque te ven. Sí. Porque te ven. Uno es el reflejo. No está mal, ¿sí me entiende? Pero en algún momento un niño te puede pedir una muñeca. Papá, papá, me gusta la muñeca. ¿Usted qué hace? Se la das, se la das, se la das. Pero lo siento sincero, si un niño te pide una muñeca, uno como papá dice... No, mi hijo, pero ve a este. No, miremos a este. Ah, claro. Y aparece el... El nuevo mástil con el enemigo elemental. Hay un comercial muy, muy bueno, muy bueno. A ver, empieza a buscar ahí, José Miguel, a ver si lo encuentras. Hay un comercial donde un niño le está pidiendo muñecas al papá. Y el papá preocupado. Y el niño solamente juega con muñecas, con puras Barbies. Y todo el mundo, este pelado, se fue para el otro lado. Salió gay. Pasan los años y es el mismo pelado sentado con las muñecas en una piscina abrazada. Ah. Entonces, si me entienden lo que es los prejuicios y las cosas. Ahora, aquí nos estamos metiendo en un mundo muy profundo y un mundo de un montón de cosas. Y ya de LGTBI, X, Z. Pero finalmente, 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 todo es producto de una educación. Todo es producto de unas creencias, de unas cosas que nosotros instalamos. Que no estoy diciendo que estén bien o mal. Es producto de la guía, de la educación. Juan. Hay niños que definitivamente, sí, no sé. Hay una cosa que es muy importante y yo creo en eso. No sé, ya. Es que aquí, por eso es que digo, vamos a tener que invitar a una persona. Pero vení Juan. Nos vamos a empalar. Venga, venga, venga. Nos vamos a empalar. Pero vea el siguiente punto. Vamos a la conquista. Vamos a la conquista. Sí, sí, sí. Organicémonos. Lo que diga Gatico. En mi ciudad, en Cali, mucha gente conquistaba siendo muy macho, muy fuerte. Sí. Y traiga, ¿qué quieres? ¿Qué quieres pedir? Toma lo que quieras. Yo, por ejemplo, conquistaba en silencio. Porque es una mente. Yo no hablaba. Sí, no era más. Yo no dejaba que la mujer hablara. Que la mujer hablara. Pero. Se sentía escuchada. Exacto. Se sentía importante. Exacto, pero vamos al punto del hombre que va a conquistar a través de ser fuerte y macho. Es un mayor porcentaje las mujeres que le hacen más caso al fuerte y al macho que el que casi no habla. Porque es un tema de educación. ¿Sabes que estoy de acuerdo? Busquese un hombre que las cuida y las proteja. Eso no es una mentalidad de macho y no de traqueto. Esa también. Es que también la mentalidad es traqueto. Vamos a meter otro tema más complicado. Traqueto, eso es un asco. Pero no, pero también es un tema instalado en las mujeres. Porque la mujer, la mamá le dice a la niña. Mira, la mujer conquistaba, yo la conquistaba en silencio, Juan. En silencio. Y ya cuando caía, en caso de que fuéramos a ir a la cama y ella tuviera alguna duda. Apenas me quitaba el pantalón, se le acababa la duda, Juan. Sonaba el campanazo. ¿Por qué sacara? Pero se que sacara, decía tu mamá, Juan. Gatico, tenés la cola al revés. Hay maneras de conquistar y creo que definitivamente los hombres tenemos que ser ágiles en leer el tipo de mujer con el que nos estamos enfrentando. De acuerdo, de acuerdo. Ahora uno decide con qué tipo de mujer enfrentarse. Ponga atención a lo siguiente. Perdón, Kiko. Tiro este datico. Suéltalo. Lo que sí les digo es que culturalmente hemos avanzado tanto que yo me acuerdo cuando era pequeño, la profesión de estilista de peluquero era de mujeres. Total. Luego pasó a ser, digamos, de personas homosexuales, pero hoy en día es barberos por todo lado. Barberos. Barberos, de acuerdo. Antes la mujer. Lo de enfermero, lo de enfermero y enfermera. Lo de vigilantes, lo de policías. Hemos culturalmente avanzado y ya la mujer y el hombre están ni lado femenino ni lado masculino, están iguales. Finalmente es eso, es la forma de enfrentar las cosas desde su género. Si eres hombre o mujer, lo vas a enfrentar, hombre o mujer. Ahora, y si tu mujer, no estoy hablando de tu mujer, no, Juan. Sí. Estoy hablando para los que nos están. Sí, sí, no, porque los que nos están escuchando, y si llega el momento de tener sexualidad con tu pareja, ella te dice, quiero que te vistas hoy de camarera. ¿Qué hace uno? Eso va en cada uno, ¿no? Quiero que te vistas de camarera, yo no. Me va saliendo duro. O sea, yo me vería terrible, me vería terrible en faldita, en faldita me vería terrible. Hace un año me disfracé de party girl. ¿De party? De party girl. Entonces todo el mundo estaba como, ay, los disfracé, todo el mundo sale a buscar el de superhéroe, el de no sé qué. Y yo, me voy a disfrazar de party girl. Mis hijos no la podían creer, nunca me habían visto así, yo así toda destrozada, así. 3 de la mañana. Pero la vaina es que lo hizo real. Ese fue bien vestidito y digo, vengo a las 3 a la fiesta. ¿Sabes qué? Si es bonito. Pero aquí voy con esto, aquí voy con esto. Vuelvo y te digo, no somos homofóbicos ni nada de esto. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Tu sexualidad tiene que estar tan afinada, tan fuerte, que este tipo de cosas no te pueden afectar y pensar si eres gay o no eres gay. Si te disfrazas de mujer, no te disfrazas de mujer para una fiesta. Si te pones a jugar al maquillaje con tu hija. Si te dejaste crecer el pelo, te pones una areta. Creo que va mucho más allá. Yo conozco tipos que son así, bien machotes, yo invito a lo que sea. Y son gays. Bueno, vamos a analizar algo, mire lo que está pasando en la actualidad con respecto a despertar a esta nueva forma de pensar sobre la sexualidad, ya sea hombre o mujer y esa parte femenina que cada uno de nosotros llevamos. Yo recuerdo las películas de Pedro Infante, yo recuerdo las películas de, inclusive de Vicente Fernández, donde en plena escena llegaba, hola gente, es que acabo de vender unos emparedados, pero estaba con Andrés, pin le pegaba. O sea, en las películas de Pedro Infante le iba dando en la cara en la escena. Era macho. Ese era el verdadero macho y muchos crecieron, más que todos nuestros papás o de pronto nuestros abuelos con esa imagen. Y no sé si ustedes están viendo en este momento la serie que ya está en Netflix de El Rey, que es de Vicente Fernández, donde además quieren, porque Chente, todas sus canciones al principio hablaban, era solamente de eso. Era solamente que las mujeres eran malas y que todas las mujeres son malas. La excepción, la excepción. Sí, pero en la serie, yo me imagino que también porque los directivos de Netflix están haciendo parte de una agenda grandísima y está pasando, donde una de sus primas es homosexual y él aprende mucho acerca de eso en la década de los ochentas. Cuestión donde, de verdad, yo no creo que haya sido así la historia, porque es que Chente hasta el final siempre fue un man parado diciendo, es que esto es así y me tomo el tequila así, en fin. Yo estoy con tantas mujeres. Así es. Y dentro de la película, dentro de la película suavizaron el tema, inclusive creo que es el capítulo número 16, 19, donde yo dije, la verdad, esto sí, esto lo metió en el Netflix, porque Vicente Fernández siempre fue el mero, mero macho. Sí, pero... Entonces, hay algo que también se están pasando unas vainas que digo, bueno... Es tan incoherente, es tan incoherente eso que hacen, que el ícono musical mexicano, es que nosotros somos latinos, pero el ícono musical mexicano mundial es Alberto Aguilera, conocido mundialmente como Juan Gabriel, y es un tipo que canta como... Una mujer. Como una mujer. Y es, y es verdad, mentira. ¡Mamacita! Si tú miras el tipo, en la historia de la música, que más canciones escribió para muchísimos artistas fue Juan Gabriel. Y todo lo que tuvo que sufrir. Claro. Es como más era espectacular. Es que yo creo que vamos, vuelvo yo a la parte profunda. ¿Sabe qué pasa? Lo que pasa es que los hombres hemos sido castigados con la represión, la represión de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Sí. Mucho, mucho. Entonces, por eso es que decimos que el lado femenino está lleno de emociones. Nosotros tenemos emociones. La forma de expresarlas es completamente diferente porque es ahí cuando aparece la parte hormonal. O sea, somos completamente diferentes hormonalmente, eso está claro. Pero las emociones están en los hombres y en las mujeres. A nosotros nos han enseñado, nos han reprimido para expresarlas de una manera completamente diferente a las mujeres. Lo que tenemos que entender es la forma como las mujeres manejan sus emociones y como nosotros las manejamos y como nos acercamos a ellas para poder entender su lado femenino de la interpretación, de la forma de las emociones. Ahí es cuando uno tiene como hombre ese deber de despertar, digo yo, ese lado femenino y entender a las mujeres. Pero atención, pero no dejando de lado la misión que tenemos también como hombres, porque nosotros como hombres nuestra misión es proteger, darle seguridad. Porque si ustedes no se han notado, no han notado eso, a veces las mujeres pues sí, son súper empoderadas y entre más empoderadas se muestra una mujer, a veces es más débil. A veces le pongo más a tomar una decisión. Lo que pasa es que también a veces, por ejemplo, hombres como yo nos sentimos utilizados, solamente somos un aparato sexual para las mujeres. Solamente somos un... Así es duro, así es duro. También es complicado. Ahora, llorar es normal. Sí. Llorar no tiene nada que ver con hombres. Yo no lloro, pero... Pero con hombres. Llorar es normal. A mí una de las cosas que más me ha costado en la vida para actuar es llorar. ¿Verdad? ¿No puede llorar? Llorar. Porque yo fui, voy a decirlo así... ¿Llorador? No. A mí siempre me decían, no llore. Oh. Llorar no es de hombres, los hombres no lloran. Oh. Yo siempre he sido sensible. Sí, a ver. Película. Aga, aga, aga. Volvemos a lo mismo, un tema cultural. Yo he visto, yo he visto, yo he visto y lo admiro, lo respeto. Le voy a echar cepillo. Al gato y a Juan Pablo peinando a sus hijas. Yo lo he visto. Peinándole. Mi papá nunca peinó a mis hermanas, ni creo que estuviera dispuesto. Yo lo he visto jugando. Ayer vi a Juan Pablo bailando pop. Haciendo un TikTok. En el Instagram de Violeta. Yo he visto al gato, yo he visto al gato haciendo tareas con las niñas, lo he visto peinando, la digital peinando. Yo quedé sorprendido. Uno aprende a peinar, uno aprende a hacer trencitas, todo. Uno tiene que aprender a poner vestidos. Hace 30 años, hace 30 años, eso hubiera sido posible. No, mi papá no lo haría, mi papá no lo haría. Y loco. No, no, no. Entonces el tema. Hemos evolucionado. Entonces el tema, el femenino, el hombre, fue un tema netamente cultural, netamente. Porque cuántos padres solteros hay hoy en día, padres separados que les toca con hijas. Total. Muchos, muchísimos. Por ejemplo, yo, yo, mi hija está conmigo aquí en los Estados Unidos y la mamá de mi hija se quedó en Colombia. Entonces también es un proceso. ¿Ya has esperado eso? Claro que sí, además estoy haciendo un workshop sobre peinados para nuestras hijas con mucho estilo. Pero es real, o sea, eso es algo que nosotros en esta nueva generación tenemos que adoptar y tenemos que estar mucho más junto a ellas. Además, porque la forma hemos aprendido, porque no nos enseñaron. En la generación, en la generación hemos ido eliminando lo que no sirve, cosas que no sirven. Si vamos a seguir castrando ese lado femenino, ese lado, vuelvo y digo. ¡Me dolió! Vamos a seguir quitándonos esa libertad de poder jugar con nuestras hijas, de poder entender a nuestras mujeres, de poder meter un pie allá en ese lado femenino que es tan maravilloso, de las emociones hablo. Vamos a ir evolucionando. Eso ha generado un cambio en la humanidad. Más allá que esta vaina de la identidad de género, que todo el mundo es cualquier cosa, no sé qué, que yo hasta cierto punto digo como, ok, bueno, ya basta, ya nos estamos inventando un tema que ver. Somos lo que somos, pero tenemos que ir celebrando y podemos ir sintiéndonos cada vez más libres, porque nos hemos dado la oportunidad, los hombres, de pisar ese terreno femenino, de las emociones, de las emociones vistas desde el lado femenino. Y ellas también. Yo juego, yo juego, yo juego. Por eso la sociedad ha ido cambiando tanto, por eso las cosas ya se ven desde otro punto de vista. ¿Tú juegas muñecas con tus hijos? Yo juego a las muñecas con mis bebés, con Simón y con Rebeca, yo juego a las muñecas sin ningún lío. He tenido que jugar muñecas, carritos, superhéroes, de todo, porque yo tengo niña y niño. Ahora, si ustedes mujeres quieren descubrir mi lado femenino, no hay ningún problema, llámenme y yo me aprecio para lo que quieran descubrir de mí. Si las amigas te dicen que jueguen a las lesbianas. Yo no tengo ningún problema, de hecho, soy bien lesbiano, no tengo ningún lío. Soy muy lesbiano desde su lado. Súper lesbiano desde pelado. Súper lesbiano. No hay lío. Bueno, recuerden que ustedes pueden también proponer temas a través de nuestra cuenta oficial en Instagram, que es arroba manesmiami. Hay mucha gente que está mandando preguntas, que está diciendo, hey, bacán, la propuesta. La idea es que cada ocho días tengamos un tema diferente, estaremos obviamente también teniendo diferentes invitados. En este momento voy a abrir mientras Kiko... Una pregunta, una pregunta. Yo quiero saber, pero entonces, ¿hay lado femenino o no, Juan Pablo, del hombre? Hay interpretación. Sí, pero sí lo ha... Pero sí, sí hay un lado femenino. ¿Tato dice que sí? Sí, sí hay un lado femenino. Juan Pablo, ¿y qué dice José? Sí, claro. ¿Y yo que no? No, todos tenemos la... Kiko, usted tiene testosterona y progesterona, ¿sí o no? Y estrógenos. Estrógenos, eso. Estrógenos. Tenemos testosterona y estrógenos. Hormonalmente tenemos. Más. Hay una que se desarrolla más. Más una y otra menos. Pero tenemos. Sí, tenemos, total, pero yo sigo pensando que es un tema cultural. Tenemos lo que yo, a lo que voy, y ellas también tienen testosterona. Entonces todos tenemos un lado masculino y un lado femenino. Todos, hombres y mujeres. Ahora, si usted está enamorado y está haciendo el amor con una mujer fantástica, que a usted le encanta, y ella en cualquier momento le va a tocar la colita y va a hacer con el dedito... ¿A usted se le sale el asado femenino? ¿Qué pasó? Dije algo raro. Bueno, vamos llegando casi. Vamos más adelante. Vamos llegando casi al final de nuestro podcast. Llegamos al final del programa. Llegamos al final del programa, señores. Bueno, y este tema... Señores, gato, un minero, un minero. Este tema... Al gato le gusta que le pongan el enchufe. ¡Vámonos! ¡Gato, venga, venga! Este fue Manes, el podcast. Este tema lo estaremos retomando en otra edición, en otro episodio, porque quedó... Quedó mucha... Ay, bueno, antes de que se vaya, ¿usted se siente femenino cuando va a que le revisten la... Es que le revisten, ¿no? ¿Qué revisten? ¡Guampa! ¡Guampa! Cuando le van a revisar a la gente... ¡Guampa, lo llano! ¡Acláresele que esto no tiene guiones! ¡Esto no tiene guiones! Si usted cuando viene del urólogo, se viste con la mejor ropa que tiene, se echa a qué, y de paso lleva una botella de vino... ¡No! ¡Tiene el monotado helado femenino! ¡Señores, señores! ¡Una parte! ¡Chao! Antes de irnos consejos para los hombres, señor, señores, señores, llega el momento del examen de la próstata, hay que hacérselo, no le huya, porque por creerse muy machito y tenerle miedo a que le hagan el tacto de próstata, se puede ver en problemas más allá. Eso no define su masculinidad, señor. No define nada. Hágalo, hágalo, por favor. Y el programa lo pagó la cara de Juan Pablo. ¡Hágalo, muchachos, un abrazo! Háganse el examen de próstata, por favor. ¡Esto fue Manes, el podcast! ¡Chao! ¡Ole, qué tal está en cara a Juan Pablo! Pero, ¿quiénes son estos Manes? Juan Pablo Llano. Juan Pablo Llano. El gato Arce. El gato Arce. Kiko Ávila. Kiko Ávila. Y José Miguel Sánchez. José Miguel Sánchez. Todo lo que nosotras queremos saber de los hombres está aquí. Ellos son... Manes, el podcast. El podcast. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!